En el siguiente video quería hablarles un poco sobre los gestos ocultistas realizados por Paul McCartney. Bueno, en esta primera foto pueden verlo haciendo una variación del gesto de Arpócrates sobre guardar secreto. Ahí pueden ver un montón de artistas más que lo realizan. Uno de ellos es el actor que hace el diablo en la película The Ends of Days. Y bueno, me parece bastante interesante entonces. Podría colocar un montón de referencias más, pero no quiero tampoco cansarlos con todo este simbolismo. Aquí otra foto realizando el mismo gesto. Van a ver que estos gestos son sumamente reiterativos. Podría colocarle cientos de fotos, pero tampoco quiero aburrirlos entonces en este video. Simplemente que presten atención a todos estos gestos ocultistas que van haciendo los diferentes actores, artistas, músicos, etc. Bueno, en esta imagen está haciendo también el mismo gesto. Y además está señalando que ese gesto también lo vimos en otros videos. Que también aparece en algunos manuales mazónicos. Y bueno, me parece interesante entonces mostrárselos en todos estos videos. Creo que la actriz que está en el centro es Liza Minelli, que también es súper famosa. Y bueno, obviamente también está haciendo este gesto. Aquí otra vez entonces, por tercera vez, se está haciendo el mismo gesto. Vean que estos gestos no son hechos por mera casualidad. Son hechos totalmente intencionales. Y vemos varios artistas entonces realizándolos. Yo siempre les digo que presten atención a cada uno de estos símbolos. Porque van a ver que se repiten en un sinnúmero de artistas. Y estos gestos obedecen a lo que son las sociedades secretas. En esta foto está haciendo el gesto del 666 con ambas manos. Es un gesto ocultista. Que también lo vemos realizado ahí por el boxeador este, Mohamed Ali. Que fue campeón del mundo, si mal no recuerdo. Varias veces. Y bueno, también está realizando entonces este gesto del 666. Tengo un video al respecto de Mohamed Ali y todos los gestos ocultistas que ha realizado. Aquí otra vez, realizando el gesto del 666 con una mano. Y ahí pueden ver a Elvis Presley, también un músico muy famoso. Que también hace un montón de gestos ocultistas. Aquí pueden verlo en una foto, creo que del disco del Submarino Amarillo. Y bueno, está haciendo el 666 con ambas manos. Y es un gesto que se conoce como el gesto del búho o de Owl Shin. El búho también es muy importante para las escuelas ocultistas. Y es la forma que tienen los jardines del Capitolio y la Casa Blanca en los Estados Unidos. Tienen forma de búho. Aquí pueden ver otro gesto que es colocarse este dedo pulgar a la altura del mentón. Y hay un montón de artistas que lo realizan. Y también aparece en una publicación masonica que se llama Freemason. En la portada también pueden ver este cine. Aquí pueden ver tres fotos realizando el gesto de la mano escondida o de Hidden Han en inglés. Este gesto es sumamente reiterado también por un montón de artistas. Aquí está haciendo el gesto este de mostrar un único ojo. Que en inglés para las escuelas ocultistas representa el sol. Este ojo único, el ojo de Horus. Y bueno, viendo el ojo en inglés se dice One Eye. Y si aplicamos la numerología entonces obtenemos el número 33. En esta otra foto, otra vez realizando el gesto este de mostrar un único ojo. Que como les digo, este ojo representa el ojo de Horus. Y ahí pueden ver un montón de artistas más. La María Robótica, Franchella, Susana Jiménez, etc. La lista sería interminable. Me parece importante mostrarles todos estos gestos para que vean que no están hechos por mera casualidad. Que son reiterativos. Están hechos totalmente intencionales. Aquí otra foto haciendo otra vez el gesto este de mostrar un único ojo. Hace una guiñada, muestra un único ojo. Este ojo de Horus o de Lucifer. El ojo para las escuelas ocultistas, como les digo, representa el sol, el Lucifer. Y bueno, es muy importante entonces prestar atención a todos estos gestos. Otra vez haciendo el gesto este de mostrar un único ojo. Está ante una estatua de cera, parece. Que es del mismo, de Paul McCartney. Y bueno, otra vez entonces mostrando un único ojo. Se burlan de la gente, ¿no? En esta clase de fotos, entonces haciendo gestos ocultistas. Y otra interpretación de esta foto que me parece interesante es el de la mano y el ojo. Que también hablé en otros videos. Y bueno, es un gesto que también lo vemos en un montón de películas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, en esta imagen otra vez se está haciendo el gesto este de mostrar un único ojo. Y muestra las palmas de la mano. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Otra vez haciendo el gesto este de mostrar un único ojo. Para que vean lo reiterativo que es. Hasta aburren. Aquí pueden ver otra vez haciendo el gesto este de mostrar un único ojo. Se coloca un dedo para taparse uno de los ojos. Vean que reiterativo y que intencional está hecho este gesto. No está hecho por mera casualidad. La mayoría de la gente no presta atención a todas estas cosas. Están pendientes de cosas superfluas como el fútbol, etc. Y bueno, esto me parece fundamental entonces para entender lo que es el mundo moderno. Y por qué estamos como estamos. En esta otra foto está realizando el gesto de Arpócrates o de guardar secreto. Que Arpócrates era Orus, ¿no? Y ahí pueden ver algunos ejemplos más como Natalia Oreiro o Bruce Willis. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y por último pueden ver a Paul McCartney haciendo el gesto este de sacar la lengua. Que lo vemos también en un sinnúmero de artistas. No pongo toda la lista, puede ser interminable. Ahí pueden ver a Natalia Oreiro, Albert Einstein, Rihanna. El actor que interpreta a uno de los muchachos del club de los perdedores en IT. Por citarle algunos ejemplos. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta. Suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.